Dura, 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 yeah Dime con su floma, mi chula, yeah Ella está duro, ya se ha cansado de tus excusas Y no quiere nada, no anda llorando por la tusa Y con sus amigas se fue pa' la punta canada El subjetivo ella se abusa Chape de salsa como cuando estaba en la vara La muchachota ahora te abusa Y no te pinta si no crees que me vas a detallar Ella está duro, ya se ha cansado Y no anda llorando por la tusa Glita el plato a oro, ella abusa Otras quieren decir flow, pero no, pero no, pero no No, no, pero no, pero no, pero no, no, yeah Pero no, pero no Tengo un par de ellas que me llaman Pero mami no contesto A ti se te ve distinto un ángel entrando a mi infierno, yeah Y sin duda lo tengo claro que eres una de las duras, bebé Sin duda lo tu eres una de las duras, bebé Dame un ave tu figura y solo me trasplace Y dicen que fue gal, que dime en serio, pa' ver Que yo te meto en los triples, yo te meto en los hangays de de vera Ella está dura y no anda llorando por la tusa Glita el plato a oro, ella abusa Otras quieren de su flow, pero no, pero no Baby, ella está dura y no anda llorando por la tusa De glita el plato a oro, ella va y te abusa Otras quieren de su flow, baby, pero no, pero no, 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 no Mmm, que no, que no, que no, que no Mamá paga junto, dice Va pa' la disco y no falla, su fuerte no vale nada Si es de perria nunca falla, Santa María Va pa' la disco y no falla, su fuerte no vale nada Si es de perria nunca falla, Santa María Así que ella vielo, tiene la más que apoyar al cielo Tiene coraje pa' seguir sin miedo A ella le canta un bendecía por tu ego, mi cielo Ella está dura y vea, vea, tan bonita Ella está dura, que dura, ay mami chula No, no, no llorará Ella está dura y no llorará No, no, no llorará No, no llorará La baby baby Pero no, pero no, no, no No, no